Ya conoce las noticias, ahora les contaremos la verdad. Este es un avance de las noticias que tendremos a las 11 de la mañana en las 6.20 de radio y en todas nuestras redes. Pues hoy es día de la bandera 24 de febrero, estamos con una de las banderas más bonitas de todo el mundo. Alexa, ¿qué día es hoy? Es miércoles 24 de febrero. Alexa, ¿qué se celebra el día de hoy? En México, el 24 de febrero se celebra Día de la Bandera. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos también a nuestro compañero Jorge Miguel Carrillo. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Muy bien, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué notas nos traes por ahí, mi querido amiguito? A ver, lele. Hoy tenemos tres notas. La primera es... Jorge Hanrong, el personaje más corrupto que ha habido en Baja California, dice Jaime Bonilla. Adelante con la nota. Hanrong es por segunda vez el candidato a la gubernatura del estado y contenderá contra Marina del Pilar Olmeda por Morena y probablemente contra Lupita Jones, ex Miss Universo 1991. Y ya quien con la coalición PAN-PRI-PRD invitó a ser su candidata. Muy bien, pues ya ahí tienen algunas declaraciones del gobernador peregrino Jaime Bonilla acerca de Jorge Hanrong. También tenemos por ahí otra notita. ¿Cuál es? Comando de criminales asalta decenas de viajeros cerca de San Luis. Adelante con la nota. Martes, Martes Negro en la región. Una verdadera pesadilla vivieron decenas de viajeros que transitaban por la carretera federal de Sonohita y San Luis Río Colorado, al ser interceptados por un grupo de criminales fuertemente armados. Muy bien, pues ahí está la respuesta de la detención de Emma Coronil. Vamos a ver cómo se pone el león herido que está, el león del narcotráfico está herido y pues se empieza a manifestar ahí con diferentes acciones. Por otro lado, también les digo que aquella iniciativa que tendrían las escuelas particulares de iniciar el día primero de marzo aquí en Baja California, pues no, aquí no va a empezar así, ya que ellos se tienen que someter a las leyes del gobierno del estado. ¿Qué otra nota tenemos por ahí, Jorgito? El debate energético de Noroña. Bueno, pues vamos a hablar del debate energético de Noroña, un video muy completo que tenemos ahí para todos ustedes y vamos a estar presentes ahí con mucha, mucha información más. ¿Tenemos alguna otra nota por ahí, Jorge? Tenemos la nota de refuerza, refuerza el ejército Tecate. A ver, adelante. El incremento en el índice delictivo en Tecate trajo consigo un reforzamiento de las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional que se ha hecho presente en las zonas de mayor índice delictivo como Valle de las Palmas, Cerro Azul, Jacumé, El Hongo y más que nada protegiendo los ductos de petróleo mexicano. Pues ahí tienen, ya están empezando a reaccionar las Fuerzas Armadas, inclusive la Marina podría entrar a este quite, ya que se vienen tiempos difíciles con la detención de Ema Coronel y todo el reacomodo que puede haber en los carteles, el cartel de Sinaloa y todos aquellos que no han salido a la luz pero que ya, ya se vislumbra. Bueno, pues esta hay mucha información. ¿En dónde la pueden encontrar, Jorgito? En 620 AM. ¿Y nuestras redes sociales son? Nuestras redes sociales es YouTube, Facebook y ahora estamos en Amazon, también en Spotify. Pues muy bien, ahí nos pueden encontrar ustedes. En un momento a las 11 de la mañana estaremos dando mayor información, mayor cobertura de esta información en Jorge Horta Noticias. Pues se despiden de ustedes Jorge Miguel Carrillo y Jorge Horta Muñoz. Recuerden que aquí está leyendo usted las noticias, oyendo las noticias que probablemente o irá mañana porque todo pasa, todo pasa de 11 a 12. Informo para ustedes su amigo Jorge Horta Muñoz. Cuídense y nos vemos al ratito. Adul.